¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Per la pastesa ha segnato il numero 9, Chippa. ¡Gracias! Comunicazione urgente. C'è da spostare urgentemente una Fiat Punto targata DT 030 5E W. ¡Gracias! 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 Per lo rimpiagnonese apareciato sul palco di ligore il capitano Luca Riccendi! ¡Gracias! 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 ¡Girra ospida a todos mis llaves! ¡Girra ospida a todos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 Per l'olimpia violenza ha segnato il numero 2, Matteo Corpo! ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Gracias!